Manda el link que te pongo me gusta y te vas a seguir. Que te digan, esto es el canal. Que tampoco se mata. De verdad, que youtuber. ¿Cuál toca a nadie? Es esta gente que tú no lo digas. Hay otro paja. Gracias. 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 La carrera ya, me ha venido justísimo tú. Chaval. Jesús. No. Es la alergia, ¿no? Buah. Vamos a abrir el armario y venga, hay todo el polvo ahí. Polvorrón. 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 ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Eh? ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo del, 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 yo qué sé, tío? Un friki. Pfff, no sé. ¿Tú ves algo del, del Lorimoni y te hace gracia? Espera, pero es que esta tía no... No, sí, pero a mí. Esta tía no hace gracia, tío. Es que... No, dame cuenta ajena. Que se sabe del Lorimoni. Buah, buah, qué temperatura debe haber aquí. Nublado. No, nunca he visto Lorimoni. 29 grados. Ostia, Iban Barreider. Ehhh, claro. Ehhh. 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 Ahí te voy a pasar. Esa es Maradona, ¿no? Ehhh. SÍ. ¡Oh, sí, sí! Coche número 6. Supongo que serán segundo, segundo split. Miren. ¡Ohhh! ¡Gracias por ver el video! 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 La diferencia que noto es que en la subida notas que haces fuerza Y este personaje vive en Valencia, tío ¿Quién es este personaje? El... El Lory Money Sí, ese es de Valencia Bueno, es de Valencia, vive en Valencia Obviamente no es de Valencia Más entendido ¿Verdad? Bueno, yo pregunto que... O sea, tú de... Si, aquí ha venido mi pueblo un par de veces ¡Gracias! ¡Ah! Joder, estoy acostumbrado a meterme en las dos últimas curvas con el Porsche GTN. Bueno, primera vuelta. Venga, suerte. Vale. Ok. Ok. Vale. Ok. 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 Pues no se cambie de anoche, pero esto ahora mismo va a llover. Casi. Me esperaba menos temperatura, para hacer el cielo así. ¿Cuánto hay? 29. Bueno. ¿Cuándo se supone que agrega nuevos cambios? Martes. Martes. Bueno, primera vuelta limpia. Otra vuelta. 45, 2. 25, 8. Por algo, tú estás en el top split y yo. Por el total no podía bajarlo en el 46. Es que también depende de temperatura. Lento voy a esta segunda vuelta. ¿Qué? Muy bien. Te quedaste más. Para eso, pues te centré de maneras. Y el derrapado, mal. Yo uso el Optimal en vez del Slap, y me resulta un poco mejor, me saca un poco nervioso por bajar la vuelta. 24-5. ¡Joder! ¿Quinto? ¿En serio? ¡Madre mía! Nada, yo lento, tío. Me toca una carrera de las mías. Tengo justo detrás, y vamos a reír a la salida. A ver... Tú la debes hacer aposta a eso, ¿no? Rip, rip, rip. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Lo debes hacer aposta a eso. 3-3 por vuelta, gasta esto. A ver. A ver cuántas vueltas han sido. Polvorrón, polvorrón. Tú y yo. Polvorrón, polvorrón. Vamos a ver... Esta, de 3.000. Son... 23 vueltas. 23 vueltas con rip de 1.47. Pues aquí, a lo mejor, se dan 24. Calculator. Con 3. Otro... 80 litros. Hola. Bueno. Vamos a parrilla. El 12. Joder, qué malo soy clasificando, tío. Cago en la vierge. Y al final, quinto, tío. Con el número 25. Sí, o sea que como acabes por ahí, vas a pegar una farmeada buena. Sí. Hostia, ¿es una vuelta entera en Watkins, tío? Sí, sí, sí. Mucho cuidado antes de ir a chicana, eh. Hostia, tengo... Tengo el pelo larguísimo, coño. Se me mete dentro de las orejas, tío. Hostia, no me acuerdo nunca. Tengo que bajarme la intensidad de los leds del volante este, tío, porque con la luz apaga al 20%, igual 15 que los llevo, a 15 me parece que me lo baje. Y deslumbra una barbaridad. Te encandillado. Me deslumbra. Brilla mucho. La telemetría la apago, que no la quiero para nada. Hostia, Sergio R. García, eso también está coincido un montón de veces con él. Yo me voy con el McLaren, tío. Qué crack. ¿Con qué coche vas tú? Yo, Mercedes. Vale, vale. Hostia, tengo un BMW delante, tío. Aún hay. Aún existe. Bueno, salimos. Bueno, ya me invito. Tranquilo, que algún estampado va a haber. Sí, mientras no sea yo. Justamente por eso, tranquilo. A ver. Mercedes, 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 Ferrari, BMW, Mercedes, 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 Mercedes por detrás. ¿Cómo veis que tal? Pues... uno es mejor que otro. ¿Cómo hemos quedado? Sí, la clasificación. Ah, yo quinto. Joder. Quinto top split, eh. Sí, 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 sí. Tiendo coche 25 no está mal. No está mal, eh. Qué bien. ¿Y tú, Héctor? El 12. Bueno, tú sabes el tipo de carreras que tengo yo siempre. ¿Ves? En la última que hice ahí en Daytona, clasifique tercero y sabía que no. Que eso no era lo mío. Una vez que clasifico bien... No, también, yo qué sé, a mí me pasa que no estamos acostumbrados a... A clasificar ahí con tan pocos coches por delante. Y no sabemos cómo afrontarlo realmente. Vamos aquí todos con el embrague. Hostia... Hostia, no sé ni si hay ningún audio aquí, eh. Voy como a blinquear, ya o me... no me gusta. No, es curable. ¡Juanoo! No. 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 No, 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 no. Bueno, no es el mejor momento para que me pique el pie Bueno, se trasca ya Suertecita Última curva Bueno, ya me he metido en medio de un marrón Madre que salida Madre mía, que salida, chaval Madre mía, que salida Si es que luego me pasan cosas, tío Así que no puede ser En serio ya, tío Buah, se me hace ya El Roy Ferreira este Qué necesidad es Madre mía, de unos sándwiches de zen y estoy hecho ya Madre mía, de unos sándwiches de zen y estoy hecho ya Condición de azúcar Madre mía, de unas capas Y de unos eначilla Madre mía, que salida Toda la crew Madre mía y el aire Paramos la verdad Y de unos sándwiches de zen ¿Se puede, por ejemplo, ver una carrera si no tenéis...? ¿Del 12 al sexto? No. ¡Ojo esto! Ya veréis por dónde he pasado en la salida. Bien. ¿Cómo subir al Mercedes para el depósito? ¿Cómo subir al Mercedes siempre? Siempre. Y trompo de un ferrero, otro puesto. A ver si me están yendo. Son cinco primeros. Vino rapidísimo de atrás Miguel. Me salto a la chica, tío. Voy a intentar adelantar. Me voy a adelantar otro, tío. ¡Joder! Perdió otro puesto, tío. El tapón que está haciendo. Madre mía. Voy a intentar adelantar al cuarto. Voy al octavo. No es... Siete. Tenía como 12 autos atrás Miguel. Quítate. Yo soy el líder de un grupo de dos autos. ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cada vez que me tiran en mi coche tengo que hacer los fracos para que no me desvile ¡Maldamos! ¡Maldas! Que linda se ve la carrera de Blume En este circuito si, pero en circuito que hay árboles no ven nada es lo mejor del carácter pero solo en la primera parte del circuito si, por el rebufo 5 vueltas de gasolina, por eso hay que quepararnos todo bueno no 4 aquí no puedo pasar a ti toque, toque y paso si, señor que maniobra dos puestos he remontado ese parralli viene a ese lado de ahora un poco no te la pega la duro entre ojo no me puse ese esquiva delante de mi detrás me quité todo delante no 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 qué ¡Gracias! 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 Venga, le voy a hacer un undercut a nadie. ¡Gracias! ¿Cómo ves? ¿Estás mejor que Heino? A 8 segundos. Un undercut a 8 segundos. ¿Ha puesto el ultra blando? No sé ni dónde está el piruleta. No lo veo. Joder. ¡Vámonos! 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 Esto ya no está siendo una pared de Fórmula 1, eh. ¡Madre mía, chavales! Estoy echando gasolina aquí para... 17 segundos. ¿Ha quitado la rueda? Sí. Pero... Tengo que poner que hay 49 litros, tío. Bien, el último. Casi el último. Por lo menos no salió un tráfico tráfico. Delicendo, Henry. Ustré. Los cuatro giratos sonidos. Sí, blanco, chavales. Vámonos ск tearing gestos. Dosねぇ. Vamos... M cards. Colocando. Es y... Me siento aquí como si estuviese en el box de aferral haciendo estrategias. No, 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 no. ¿Dónde voy, tío? Poco está allá. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tienes que echar combustible como para cuánto? ¿Dos vueltas? ¿Tres? No... Para 6... Echar 20... Aquí está parando el líder. Gracias por ver el video. Vale, este para. ¡Claro! Joder, qué cagada he hecho. Tío, tío... Qué malo soy cuando quiero. Tío, tío... 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 Uy, 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 uy... Mierdaaa... Bu... ¡Joder! ¿Tengo que pegarte? Sí. Sí. Oh. Lo siento. Oh, sorry, o no sé quién era. Uff, qué mal, qué mal, qué mal. Puta vida. Entonces te has metido ahí un poco a la hierba. Sí, 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 ya lo he visto. Ya cuando estaba saliendo de la curva ya... Lo intuía. Cuando he salido al vértice ya lo intuía. Lo malo es que contravolonteo ya había un momento, había una fracción de segundo que quería que lo ponía recto. Joder. Otra vuelta más, dale. Joder de puta. Con 20 litros debería llegar, pero voy a echar 21. Por si acaso. Uff, 22 minutos. Venga, hasta luego. Joder. Uff. Joder. Venga, me ha echado el bandarcat esta. Joder. Coño. Af Welfond. Uh... Es que he salido, tío... Es que... He salido y... Y veía, tío. Y nada más salido del vértice ya lo he visto, tío. ha sido muy difícil aguantar por fuera el mati oeste y el mati oeste que en serio no me ha visto tío que también es para hacérselo mirar joder es que el mati oeste y yo creo que ha pensado lo mismo que yo es que ha habido un momento que parecía que es que se va a poner recto y no es que no tiene pinta de que te vayas a la derecha ya que la salida que haya hecho dios empaño por la mierda estrategia y esta putada tío conveniente estrategia no que se te ha olvidado no sé no sé qué puesto o sea no sé qué gasolina ha puesto claro hostia es que ahí tío parecía que se iba a poner recto y en el último momento me ha hecho raca y el ver no me jodas siento tío hostia que miedo que no lo había visto tío se ha salido pues vale pues tío yo no puede hacer nada te voy a poner a salida pablo sí sí con la cola a ver bueno te vas a quedar maravillado ¿eh? bueno eso hay uno en serio que se llama noob mendigo tío en tu split ¿en el mío? sí noob mendigo ¿mendigo? sí 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 lo he visto antes mendigo no mendigo ojo mira o deja de coger ese puto pieno ojo deberíamos hasta contar los coches qué bien tío ¿cómo ver hueco y temete ahí? uno uno dos tres cuatro cuatro y el Ferrari este el quinto es que me encanta que el Mercedes de la izquierda te intenta evitar pegar un polo entonces y lleva un BBV a la hierba es que ha sido que justamente cuando ha andado el verde tío me ha pillado a mí estaban frenando los de delante y yo estaba acelerando a lo mejor no y yo estaba acelerando a ver si se ve ahí eso ahí eso ahí sí que sin go más tío Y aquí el Mercedes ese, guau, se intenta meterse a lo loquísimo ahí. Entra bosses con las ruedas, 80%, 73%, 74%, por aquí ha trompeo alguno, creo, tío. Aquí. Pues mira, a ese tiene pinta de que le ha pasado lo mismo que a mí. Este, este, Carlos Villarejo. No, lo mismo no. Pero uy, qué cosa más rara le ha hecho el Ferrari, tío. Ha pisado el piano. Yo se lo piso con el Mercedes, tío. Ya, pero todos los coches no son el Mercedes. ¿Cuál es? El tiene el bordillo. Pues es por eso, tío. Sí, sí, le ha botado el coche. Fíjate en las revoluciones. Lo que hace la revolución en el coche. Está rebotando en ese momento. ¿Cómo vamos a botar? Sí, sí Hostia, putada, tío ¿Cuánto queda, tío? Dos vueltas He chapado una más, vale Y luego por aquí tengo mi... Un adelantamiento Ah, no, pero eso sí nos dio una vuelta de antes A este, ¿no? A este que me he tirado aquí en la subida Y, bah, fatal Este me he tirado por fuera Con miedo, tío Y al final, miedo recto Y luego, este ha sido la otra El Festi Power El Festi Power Festi Power, mira Ahí lo he traspegado, ¿no? O sea, aquí lo he visto Aquí se veía venir Ya he frenado antes Sí, sí, es el trap cae Hostia Sí, sí, ahí lo he visto venir Pues nada Pues... Voy a chapar el directo Porque ya Voy de flag Para lo que hay que hacer 14 minutos ¿Cuánto quedan? 30 segundos Muy bien Muy bien, Héctor Sí, señor Has entrado Porque... Sí Pero va a tirar este aquí Sí, sí va a llegar Hostia, esto que sí El ventilador del TSP-C Vaya tú Pues nada